Orgullosa Pero no se me dio nada Anoche te vi en el centro Pero no se me dio nada Lo que me dio fue tristeza De verte tan acabada Lo que me dio fue tristeza De verte tan acabada Ya no caminas gargosa Ya se te daño tu cuerpo Ya acabaste orgullosa Como los zapatos viejos Ya no caminas gargosa Ya se te daño tu cuerpo Ya acabaste orgullosa Como los zapatos viejos ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Orquesta Managua El de Santana Manalí Y como eras tu bonita Pero te acabaste ingrata Y como eras tu bonita Pero te acabaste ingrata Y como eras tu gordita Y ves como estas de plaga Y como eras tu gordita Y ves como estas de plaga Ya no caminas gargosa Ya se te daño tu cuerpo Ya acabaste orgullosa Como los zapatos viejos Ya no caminas gargosa Ya se te daño tu cuerpo Ya acabaste orgullosa Como los zapatos viejos Ya no caminas gargosa Ya se te daño tu cuerpo Ya acabaste orgullosa Como los zapatos viejos Ya no caminas gargosa Ya se te daño tu cuerpo Que acabaste orgullosa Como los zapatos viejos Oorquesta Managua ¡Gracias!